La Vida Porque eres así, vos conmigo, a la agradecida No te humiches así, yo no te perdí, tu amor es a ti Yo te entregué mi corazón, solo a ti Sin pedir nada cambio, yo te entregué todo mi amor Porque me reclamas, también pedí todo de mí Nunca valoraste cuando yo te amaba, solo a ti Música Aunque peleamos, discutimos corazón Tenemos todo para dejarte sufrir Aunque peleamos, discutimos corazón Tenemos todo para dejarte sufrir Yo te entregué mi corazón, mi alma entera Tú eres mi vida y mi razón de existir Yo te entregué mi corazón, mi alma entera Tú eres mi vida y mi razón de existir Música Aunque peleamos, discutimos corazón Tenemos todo para dejarte sufrir Yo te entregué mi corazón, mi alma entera Yo te entregué mi corazón, mi alma entera Y así te entregué mi corazón, mi alma entera Y así te amo 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 Amén.